Buenas a todos y amigos del Club del Palo, aquí estamos casi coronando la selva, está anocheciendo, miralo, aquí se está cerrando el tiempo bastante, a ver si no nos mojamos tenemos suerte porque en la cima está bastante cerrado el tiempo, y bastante creo que hace, vamos a ver lo que pasa, vamos poco a poco, ya si estamos colgando la cima, vamos a ver, vamos aquí, bueno, vamos a ver en vivo laitinga, quiere decir que pronto va a reír elasoo, va a reír un poco, Bueno, vamos para abajo como a toco ¡Hija! ¡Esto es espectacular! ¡Pero qué bueno! ¡Es espectacular! ¡Hija! 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 ¡Hija!